¿Cuál? ¿Ninguno? ¿Nadie? ¿No? Oigan, de veras es bien feíto estar aquí parado solito y que no participen. ¿Quién me ayuda? Un número, digan un número del uno al mil. ¿Cuánto? ¿Diez? ¿Cincuenta? ¿Qué más? ¿Trescientos? ¿Treinta? ¿Quién dijo treinta? Más o menos tienes un margen de error, brother, ahí. ¿Treinta y cinco? ¿Quién más? ¿Qué? Ah, te alucinaste. No, ya nos bajamos de la media. Va para arriba. ¿Más? ¿Más? Pegaditos, pegaditos. ¡Cuarenta! Ocupamos el lugar número cuarenta, según las estadísticas mundiales, ocupamos el lugar número cuarenta a nivel mundial, a nivel población. O sea, el primer lugar es la China, qué raro. Luego le sigue la India, Estados Unidos. No sabemos por qué habrá tantos chinos, supongo. Pero bueno, en fin. Entonces sigue Estados Unidos, Indonesia, Pakistán y estamos en el lugar número cuarenta. Nosotros somos una cuarta parte de los chinos. Madre santa. Bueno, entonces, y dentro del mismo continente, pues obviamente tenemos a Brasil, tenemos a México, a Colombia y a Argentina, ¿no? Básicamente. Entonces ocupamos el número cuarenta. Ahora, siguiendo viendo el punto de vista de la población, la pirámide poblacional, hay una noticia. Ya no es pirámide poblacional. Según el censo del INI del 1993 y en 2007, que son los censos, lo que podemos observar que abajo, lo que era antes la pirámide de 1904, alcanzan a ver las líneas amarillitas, la franja amarilla, es la cantidad de personas de cero a cuatro años y así consecutivamente. Lo que está en los bordecitos ahora más claritos, azules, morados, yo tengo soy daltónico, no alcanzo a ver bien, este es el 2007. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Podemos observar que estamos haciéndonos, la gente no tiene tantos hijos. O sea, ya no hay tanta gente de cero a cuatro, de cinco a nueve, de diez a catorce. ¿Dónde se empieza a ensanchar? Se empieza a ensanchar en edades como de cuarenta. Yo estoy en la edad de treinta y cinco a treinta y nueve, ya me ensanché. Y así consecutivamente hacia arriba. Entonces, la pirámide poblacional y esos datos del 2007, según las proyecciones de INI, esto todavía se está cerrando más. ¿Qué quiere decir? Que somos gente ya no tan joven. O sea, la gente ahora, hoy en día, ustedes los jóvenes, ya no tienen tantos hijos. Alza la mano, ¿quién quiere tener hijos antes de los veinticinco años? Felicidades, gracias a ti, seguimos con esa pirámide. Gracias. Bueno, a nivel INI, a nivel población proyectada por departamento, obviamente Lima es el departamento más grande. Aquí lo interesante es que Madre de Dios es el departamento más chiquitito. Esto es comparativo 2009 a 2010. Son datos INI. Y bueno, este dato es interesante porque viene a continuación el siguiente. O sea, interesante ver cómo Lima, Piura, La Libertad, Cajamarca, Puno, Jurín, son los departamentos con mayor densidad poblacional. Ahora, si les pregunto, la siguiente lámina. ¿Cuál creen que sea el departamento con mayor tasa de crecimiento poblacional? Bueno, ¿qué tiene más hijitos? ¿Quién? ¿Iquitos? ¿Quién? Loreto. No, adivinen cuál es el segundo INI, datos 2010. Madre de Dios, le está echando un montón de ganas. Queremos pasar del último al primero. Y por eso nos estamos esforzando un montón. Según el INI. Entonces, bueno, ahí la llevamos, ¿no? Bueno, pasando a un panorama de medios a nivel Latinoamérica, vamos a ver lo siguiente. ¿Alguien me puede decir, en 50 años, cuánto tiempo creen que tardó la televisión en volverse masivo, el aparato televisivo? ¿Cuánto? ¿30 qué? Bueno, no se preocupen, vamos a verlo. 13 años. La radio, que es el primer medio, tardó 38 años. La televisión, 13 años. Internet, 4 años. iPod, 3 años. Y el Face, solamente 2 años. Y el Twitter, no tengo los últimos datos, pero debe estar menos que eso. Eso quiere decir que, adivinen qué, volverse una persona popular, hoy en día, cada día es más fácil. Por ejemplo, ¿cuántos están, chatean con gente que no sea del Perú? O que tienen amigos por Skype y que no sean del Perú. Alcen la mano. Madre santa. ¿Cuántos entran a YouTube? Dios mío. ¿Cuántos suben videos tiernos y pornográficos a YouTube? ¡Y yo te vi! ¿Cómo creen? Pero bueno, imagínense que lo interesante vuelve a ser popular hoy en día. No solamente los medios tradicionales, estás en popular hoy en día, también los medios tecnológicos como Internet y todos estos. Comparando, en diferentes países de Latinoamérica, el uso, uso de televisión abierta. No es penetración, uso de la televisión abierta. Podemos observar que nuestro queridísimo y bien bello país, Perú, está con el 98% del uso de televisión abierta. Y, por ejemplo, Chile está en 99% y Ecuador está en 98%. Bueno, a nivel mundial usamos un montón, bueno, a nivel, perdón, Latinoamérica, usamos un montón de televisión abierta. Con respecto a televisión pagada, televisión por cable, usamos el 64%, Colombia el 78% y Argentina el 71%. ¿Quién usa menos? Ecuador. El uso de la radio. Por ejemplo, en el caso de Perú tenemos el 84% y, junto con Guatemala, somos de los más altos a nivel Latinoamérica en usar la radio AM o FM. Madre santa, ¿los dejé impactados? ¿Diarios? ¿Ya vieron diarios? ¿Qué le encuentran interesante a la lámina de diarios? ¿México? ¿Cuál? ¿Perdón? Brasil. Brasil, Brasil, exactamente. Brasil es muy chistoso que tiene solamente el uso de diarios del 34%. México todavía está más abajo y, en el caso de Perú, tenemos el 69%. Leemos muchos diarios. ¿Cuál creen que diario creen que leamos más? Ok, ya me voy. Buenas noches. Lo saben todo, lo saben ustedes todo, definitivamente. Bueno, a nivel siguiente medio de comunicación, por ejemplo, revistas. Revistas en Perú, solamente tenemos el uso de medio del 23%. Así es. Entonces, bueno, hay que verlo. Luego, en el uso del Internet, estamos en el caso de Perú del 60% en el uso de Internet, junto con otros países como es Chile y como es Colombia, que son bastante, bastante altos. Luego, también tenemos, por ejemplo, el uso de vía pública. Casi todos están por el mismo nivel. O sea, toda la gente que… Tenemos el 100%, hasta todos los que salen a la calle y dicen, ah, sí, vía pública, pues sí, están expuestos, están usando el medio como tal. Es que es más fácil salir a la calle y ver un exterior o algo así, ¿no? Vamos a ver un poquito un zoom de medios para ver cómo nos volvemos populares, obviamente. La televisión convencional se sigue utilizando más en el hogar. Esto sigue siendo por excelencia el medio preferido. Ahora, y el medio preferido para seguir viendo la televisión es el aparatito que tienen mis abuelitos y mis papás, que es el aparato televisivo tal cual. ¿Saben por qué? ¿Por qué otro aparato podemos ver televisión hoy en día? Madre santa, estamos rezando. Bueno. Más fuerte, por favor. ¿Qué médico? ¿Dónde vemos televisión aparte de la televisión? Computadora. ¿Qué más? Celular. ¿Cuál otro? La tablet, exactamente. ¿Vale? Va. Pero bueno, el 90% de la gente nos contestó el día de ayer haber visto televisión en su aparato convencional de su casita. Ahora, importante, en el caso de Lima, estos son datos de Lima, en el caso de Lima, el 1.6% dijo haber visto la televisión online. Y solamente el 1.7% dijo haber visto la televisión vía celular. Chénganse bien el número del 1.6% de TV online porque cuando veamos los demás medios online, por ejemplo, en el caso de la radio, casi el 80% dijo haber escuchado la radio el día de ayer, el 10.2% de la población de Lima escuchó la radio online, ¿es más alto que televisión online o más bajo? ¿Por qué creen? A que están trabajando en la oficina. Ok. Madre santa. ¿Cuántos trabajan? No escuchen la radio online, pónganse a trabajar cuando lleguen. Pero bueno. Y el 21.5% de la población de Lima usa la radio como compañía. Siguiente, vamos a ver, por ejemplo, ahora los diarios y las revistas, ¿no? El diario como medio es utilizado con base a los últimos datos, los últimos tres meses, la gente del 84.9% de la población leyó al menos un diario de lunes a domingo, el 12.7 leyó al menos diarios online y las noticias locales y nacionales son las secciones más leídas por los lectores, en el caso de Lima, Perú. Y en el caso de las revistas, el 22.7% de la población de Lima leyó una revista en cualquier periodicidad y el 73.2% de lectores de revistas prefieren los temas de reportajes y acontecimientos en el país. Madre santa, hasta me cansé. Pero bueno. Ok. El cine, el cine, el cine. El cine es un medio bien interesante porque el cine ha ido creciendo. ¿Por qué creen que han ido creciendo las salas de cine? ¿Perdón? Más salas, sí. ¿Por qué creen que hay más salas? ¿Por qué qué? ¿Hay más qué, perdón? Hay más acceso, ¿qué? Ajá, exactamente. Bueno, pero estamos viendo obviamente una bonanza económica en el país. Siguiente, obviamente esta bonanza económica que nos ha traído más crecimiento de centros comerciales. Y normalmente dentro de un centro comercial, ¿qué hay? Sí. Exactamente. Entonces, más o menos eso nos ha ayudado, de hecho, bastante a que el cine haya ido creciendo como medio, aparte de entretenerse. Y internet es utilizado más en el hogar hoy en día. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes van a las cabinas hoy en día a conectarse a internet? Madre santa, ¿no tienes internet en tu casa? Qué mala onda. Pero no, ¿quién más aparte de uno? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Todos se conectan a internet a través de su hogar? Madre santa, yo estoy viejito ya. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ok, perfecto, efectivamente, ¿no? El 57.7% de los limeños acceden a internet en su hogar en los últimos 30 días. Y el 35.2% de los internautas acceden a internet entre una hora, hora y media al día. Ahora, por ejemplo, el que dijo que se conectaba internet por cabina, estás en la línea que se cae. La línea que sube, son todos ustedes, porque ustedes están ayudando a que esa línea de la línea roja, que es la conexión a internet por el hogar, vaya creciendo, 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 y la de las cabinas vaya bajando, 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 bajando. Entonces, esto es bien importante, chicos, ¿saben por qué? Porque además de tener la televisión en tu casa, además de tener la radio en tu casa, puedes tener ya tu acceso a internet, y accesando a internet puedes tener muchísimas otras cosas que ver. Entonces, los medios de comunicación tradicionales hoy en día se están enfrentando a la ardua tarea de luchar contra los medios que son masivos, como el caso de internet también, porque es un medio masivo, de hecho. Y eso lo que tienen que ver es irse modernizando, porque obviamente la televisión la vas a poder ver, televisión online, puedes escuchar radio online, o puedes entrar a YouTube, o puedes entrar a todos los sistemas Netflix y bajar todos los videitos, series y cositas que te antojen por ocho dólares al mes, ¿no? Más o menos así es la tarifa. ¿Sí, no? ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen Netflix? Uno, dos, tres, cuatro. Madre santa, ya son bastantes, ¿eh? Ok, por ejemplo, aquí viene un poquito hablando de la evolución de internet, que es un medio que ha evolucionado de forma exponencial. El 60%, en los años 60, perdón, la comunicación militar de Estados Unidos dio el nacimiento de la internet. ¿Sabían que la internet nació en Estados Unidos por los militares? Perfecto, entonces esa me la voy a apurar. Bueno, ¿sabían que el número de mensajes enviados hoy es de tres trillones? Esa no se la sabían, ¿no, sí? Ah, ¿verdad? Ahí sí. Entonces, la que es importante es cómo este medio ha ido evolucionando bastante, bastante, bastante rápido, ¿no? Por ejemplo, ahora. Eso son los usuarios de internet. ¿Quién me lee el número? Está bien, somos comunicólogos, publicistas y sociólogos, no importa, no hay matemáticos y actuarios, pero entonces vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, para que vean nada más cuántos usuarios de internet hay a nivel mundial, según las últimas estadísticas, al 31 de diciembre del 2011 y en Latinoamérica ocupamos del PAI el 10.4% junto con el Caribe. Está bastante, bastante alto, ¿no? Por ejemplo, Facebook contra Twitter, que es una de las redes sociales para hacernos famosos. Al finalizar el 2011, Facebook tenía 850 millones de usuarios y Twitter supera los 500 millones de usuarios. En el Perú, actualmente, con datos, en los últimos datos hay 851 mil peruanos que usamos Twitter y en Facebook somos 8 millones 400. Entonces, actualmente, para volverte una persona pública, necesitas... ¿Qué? Esta es la red de IMAS. O sea, y la red de IMAS es el famoso en poquitos, poquitos segundos a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, de hecho, en el caso del internet, ¿saben cuál es el concepto de prime time? Bueno, en el caso del concepto de prime time en televisión es a lo largo de las 19 horas a las 24 horas, donde se acumula la mayor cantidad en su hogar es para ver la televisión. Quiere decir que llega el papá, la mamá de trabajar, perdón, la hora estelar, efectivamente. Entonces, pero adivinen qué, en internet adivinen cuándo es el prime time. Es al día siguiente a la fiesta del sábado, del viernes. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué? Sí, porque el que no pudiera la fiesta va a ver las fotos de la fiesta que se perdió. Vamos a ver como el que dijo que nunca iba a besar a Juanita la estaba besando. Vamos a ver a Juanita besando a Juanito y que había dicho que nunca la iba a besar. Y además vamos a criticar cómo se visten, porque obviamente ahora son paparazzis, porque con sus telefonitos tomamos fotos y las subimos y las subimos y las subimos. Y resulta que te dicen, oye, ese suéter negro ya te lo pusiste. Eh, madre santa, ha salido 20 veces en Face con ese suéter, ya te vi, brother. ¿Cuántas veces no se han encontrado con la solicitud de decir, híjole, no voy a la fiesta con ese vestido porque ya me lo puse dos veces y estoy en el álbum de Juanito y de Juanita y tan, tan, tan? Y no, ya viste que sí, ¿verdad? O me voy a cambiar el peinado. O cambian su estatus en relación con alguien. ¿No? ¿Qué mala onda tu novio? Bueno, pues enamorado. ¿Qué mala onda? Pero bueno, entonces básicamente eso es todo. Bueno, y obviamente Face, Twitter, YouTube y Google no son bienvenidos en la China, a pesar de que son un país número uno a nivel poblacional. Y 37 millones de personas vieron el comercial de Volkswagen y de Darth Vader. ¿Vieron ese comercial del niñito? Alza la mano. Madre santa, ustedes son de los 37 millones. La generación Y y Z, que son ustedes, consideran el email pasado de moda. Y algunos de ellos ya no reportan, ya no operan sus correos electrónicos. ¿Cuántos de ustedes tienen cuenta de Twitter? ¿De Face? Madre santa. Ok, ok. ¿Quién usa correo electrónico todavía? Madre santa. Bueno, creo que está bastante heavy el asunto. Bueno, aquí la... Bueno, Gisela, que es socióloga, nos va a poder ayudar a entender esto mejor. Pero bueno, YouTube es el segundo buscador más importante a nivel mundial. Y si Wikipedia transcribiera a un libro, perdón, no un libro, todo lo que tiene en Wikipedia, tendría 2.5 millones de páginas y tomaría 123 años en leerlo. ¡Wow! Pero eso fue el dato que el año pasado, ahorita ya deben tomar como 150 años. Esta está padrísima. 1.5 parejas se conocen en línea. 3.6.5 parejas gay se conocen en línea. De 1.5 divorcios son asociados a Face. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Twitter, redes, en todas las redes sociales. Y YouTube, por supuesto, ¿no? Este es el... Aquí vemos cómo podemos hacer famoso un perrito. Suben el audio, por favor. Bueno, ahí vemos quién es el famoso, ¿no? Ok, siguiente. Este es de Coca-Cola, está bastante tierno. Y, por favor. ¡ ecu! Y, por favor. ¡Gracias! 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 Este es un claro ejemplo Cómo te puedes volver popular Y se fijaron, usaron todos los medios de comunicación ¿Lo vieron? Vieron todo, todo, todo De la nada se hizo popular el chavito Obviamente con un envase de Coca-Cola cero Y bastante ritmo y muchas ganas, ¿verdad? Este, los videos más vistos en 2011 en YouTube Ese fue uno de los videos más vistos Que es nuestro queridísimo y bien ponderado perritito ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Los nuevos Skitchers de Midfoot Strike ¡Gracias! 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 Ah bueno, no me siento tan mal Entonces, este es el otro dato interesante Por ejemplo, este internet en el hogar es el 34% en Lima El 21% en seis ciudades Y el otro dato interesante es la telefonía fija versus el celular ¿Adivinen qué pasa? Ustedes, ahora que tienen departamentos, prefieren tener un celular a tener una telefonía fija O sea, las penetraciones de celular son mayores que las telefonías fijas de hoy en día Ahora, esta gráfica lo interesante no es que va creciendo la tendencia de cámara digital lo que me sorprende mucho es que hay un 8% en el 2011 que todavía tiene una cámara fotográfica Kodak ¿lo pueden creer? ¿cuántos de ustedes tienen una cámara todavía analógica? Madre santa y digital no olvídalo los que alzaron la mano son los del primero, son los del 8% por ejemplo el 18% de los hogares en Lima tiene por lo menos una TV, LCD, plasma o LED, ¿cuántos de ustedes tienen una televisión de LCD, plasma, LED? ¿cuántos de ustedes no saben que la tienen? bueno, lo importante es que sabemos diferenciarlo el 1.2% tiene televisión digital terrestre, por ejemplo comparados con otros países de Latinoamérica estamos muy por debajo de Colombia con respecto a tendencia de plasma, LCD y LED el 27% de Colombia versus nosotros el 18% tenencia de celular personal ahí la llevamos tenemos el 72% Colombia tiene el 90% y Chile el 88% y con respecto al teléfono celular tenemos aquí tenemos unos datitos por ejemplo la gente que ve televisión ¿cuántos de ustedes ven televisión por su teléfono celular? uno bueno tú formas parte del 4.3% los que cuentan pueden tener una recepción de televisión de teléfono celular para ver televisión y solamente el 42% que la tienes utilizan esta característica es bastante, bastante bajita la verdad ¿cuáles creen que sean los portales más vistos a través de su teléfono celular? pero ¿cuál? ¿cuáles creen? a través de su celular en sus últimos 30 días desde el teléfono celular ¿cuáles creen que sean los corporadores de email más frecuentados en el 2011 por los limeños a través de su celular? ¿cuál? esa sí la atinaron ok ok ¿y los sitios de redes sociales más visitados en el 2011 a través del teléfono celular? ¿cuál sigue? ¿y por último? ¿quién tiene hi-fi todavía? bro, de Arturo es el 7% bueno, ¿cuáles son las tendencias ya para terminar? ¿cuáles son las tendencias ya para terminar? casados van bajando divorciados van aumentando estos que creen que sean unión libre aumenta y hay un incremento de esperanza de vida de mujeres de 76 años versus 71 años de los hombres bueno, tengo esperanza todavía muchísimas gracias que tengan una excelente tarde muchas gracias muchas gracias David reconocemos que has corrido para poder mostrarnos toda esa información tan actual ¿no? que nos ha sorprendido con algunas cifras a continuación voy a presentar a Gisela Canepa quien va a disertar sobre el spot peruanos en Nebraska una lectura de la marca Perú Gisela Canepa es profesora asociada de nuestra universidad enseña en las facultades sociales ella ha sido coordinadora del área de antropología entre los años 2003 y 2007 obtuvo su licenciatura en antropología aquí en esta universidad y su doctorado en la universidad de Chicago Illinois entre sus áreas de investigación se encuentran formación de identidades étnicas y regionales políticas de representación cultural y esfera pública formas de cultura expresiva ritual, danzas, folclor, cultura popular y antropología visual actualmente se encuentra desarrollando el campo de la investigación y producción en medios y cultura a través del dictado de cursos la organización de encuentros académicos la preparación de publicaciones y la elaboración de un currículo académico en el marco institucional de las facultades de ciencias sociales y la escuela de graduados es autora de los libros Máscara Transformación e Identidad en los Andes Identidades Representadas Performance, Experiencia y Memoria en los Andes y Mirando la Esfera Pública desde la Cultura en el Perú además cuenta con numerosos artículos publicados en libros y en revistas especializadas y de divulgación en el Perú y en el extranjero ha obtenido la Century Fellowship de la Universidad de Chicago y las becas de investigación de la Wagner Green Foundation y de CLACSO Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales ha sido miembro del jurado del Premio Casa de las Américas en Cuba para el género ensayo histórico social y evaluadora de la UNESCO para la proclamación de obras maestras de la herencia cultural oral intangible de la humanidad Bueno después de esta presentación ¿no? muchos de ustedes se preguntarán bueno ¿y qué nos va a decir la doctora Canepa sobre Perú-Nebrasca? ¿no? y había unos rumores ahí decían ¿qué va a decir? ¿qué va a decir? bueno lo vamos a descubrir inmediatamente les dejo la palabra a Isela Canepa Buenas tardes, noches a todos muchas gracias por la presentación agradezco también a mis colegas de comunicaciones organizadores del evento de verme invitado veo que hay colegas de otras especialidades que están participando en estos días considero es una iniciativa muy interesante para promover la interdisciplinariedad entonces bueno vamos a ver qué hago yo dialogando acá con mis compañeros de mesa desde el campo de la antropología visual quiero empezar definiendo los términos del debate que propongo desde el campo de la antropología visual y a partir del análisis del documental publicitario peruanos en Nebraska he venido trabajando en torno al argumento según el cual las definiciones y usos de la imagen en la actualidad responden al tránsito de un modelo representacional a uno performativo mi argumento es que la visualidad en el mundo contemporáneo ya no se manifiesta a través de imágenes del mundo sino a través de imágenes en el mundo la función referencial de la imagen ha cedido lugar a la función performativa de la misma las expresiones visuales por lo tanto se evalúan por su eficiencia y eficacia es decir por su operacionalidad y no por su representatividad este cambio exige un giro en la manera de abordar lo visual en ese sentido propongo que para entender cómo operan las imágenes en el mundo actual es necesario introducir un enfoque que tome en cuenta la función performativa de la imagen un aspecto dejado de lado por los enfoques representacionales que han dominado el pensamiento moderno mientras que la modernidad de la imagen estuvo predominantemente al servicio de la representación del mundo y consiguientemente vinculada a la institución moderna del archivo en el contexto postmoderno la imagen sirve principalmente a la constitución de un conjunto de repertorios que facilitan la intervención sostenida en el mundo sosteniendo y respondiendo así a lo que puede considerarse uno de los imperativos centrales de la postmodernidad que es el mandato a la participación participa está digamos el imperativo participa está lo podemos ver por todos lados y la publicidad lo usa también de manera muy intensa en otras palabras en la actualidad las imágenes no operan ya como representaciones del mundo sino como guiones para la acción del mismo modo en ese sentido las imágenes visuales ya no se legitiman en términos de verdad con respecto a un mundo representado sino en términos de su eficacia y eficiencia para producir eventos y experiencias gran parte de nuestro paisaje urbano está plagado de los signos que tienen por objeto regular nuestro recorrido por ella lo mismo hacen los índices que encontramos en nuestra pantalla de computadora o nuestros iPods estos nos guían nos indican rutas posibles de transitar las aplicaciones como Facebook son otro ámbito en el cual se actúa a través de lo visual el mundo de imágenes virtualizado de la era digital impone sobre los sujetos el mandato de participar estableciendo además complejas conexiones con el mundo real pero también el lenguaje publicitario hace amplio uso de una visualidad performativa se trata de un mundo visual que comprometen nuestras subjetividades de una forma diferente ya que nos convierten agentes siendo medidos y evaluados en términos de productividad y creatividad es decir eficiencia y eficacia esta nueva subjetividad promueve una forma de realización basada en la inmediatez y fugacidad de la presencia del hombre en el mundo una presencia regida por las nociones de conectividad simultaneidad y redes en ese sentido el orden actual reta el binomio sujeto-objeto que dominó la modernidad a la vez que se alinea con los modelos de autogestión de responsabilidad de la persona que promueven el mandato de la participación es a partir de este argumento que he tratado de reflexionar en torno a la publicidad y el marketing como generadores de nuevos repertorios y guiones de peruanidad en el marco del neoliberalismo entendido como régimen cultural en el Perú es decir la publicidad entendida como una tecnología que ofrece a los sujetos un conjunto de repertorios y modelos de acción entre los que destacan dispositivos visuales como el logo o el documental publicitario de marca Perú que son puestos en escena en contextos específicos y de modo estratégico siguiendo esta línea de reflexión considero que el debate que se generó en torno al documental peruano y que se centró en asuntos vinculados a la veracidad y autenticidad de la representación que éste hacía del Perú pasa por alto el hecho que la lógica publicitaria tiene que ser evaluada en términos de su función performativa ya que ésta no se legitima en términos de verdad con respecto a un mundo representado sino en términos de su eficacia para producir recuerdos vivencias conductas lealtades el debate estuvo planteado en el marco de una lógica representacional que aún está vigente en el sentido común e incluso en el debate académico pero que no está considerando los procesos culturales y tecnológicos contemporáneos que requieren nuevas aproximaciones y preguntas tampoco no está considerando la manera en que opera el poder en la actualidad en el contexto de la modernidad que se caracteriza por una historia cultural y política que tenía la lucha por la representación en el centro era ciertamente relevante preguntarse sobre quién representaba y cómo se representaba sin embargo en el contexto actual considero que la pregunta crítica debe apuntar a problematizar los términos en los que se definen las participaciones posibles en el mundo y sus legitimaciones es en ese plano en donde se dan los juegos de poder en la actualidad y es ahí donde la antropología le interesa poner la atención si uno se pregunta más bien cómo es que el documental el spot publicitario opera en términos performativos es posible afirmar que lo que está en juego en esta pieza publicitaria no es realizar una representación verdadera de la peruanidad sino más bien refundar la peruanidad mi argumento entonces es que en el mismo sentido que un acto de habla en el que se realiza aquello que es enunciado el documental publicitario está diseñado como un evento fundacional a través del cual se da nacimiento a una nueva comunidad de peruanos si bien se trata de un producto publicitario la pieza es calificada como documental aludiendo a un género con su propia traducción lenguaje y estética aunque elementos como el viaje la llegada a un lugar distante y la duración dura 15 minutos parecen aludir a la convención del género documental todo lo demás refiere con más claridad al género publicitario al mismo tiempo que el Perú y la peruanidad son presentados como una puesta en escena como una construcción la denominación de documental refuerza la idea que se está registrando un evento histórico convirtiendo la ficción en realidad esta hibridación de géneros es lo que nos da la primera clave del carácter performativo de esta pieza publicitaria es decir de su capacidad de ser acción antes que representación la performatividad de la pieza se hace evidente también si consideramos que la historia que se cuenta esté estructurada siguiendo una secuencia dramática de tres partes que podríamos identificar como separación las escenas del viaje en conquista de nuevos lugares la llegada con un mensaje de cambio y renovación una segunda sección que podemos denominar fase liminal y que corresponde a las escenas de la transformación de los peruanos de Nebraska en peruanos de verdad a través de la persuasión acerca de las bondades y placeres de nuestros repertorios culturales y la consecuente domesticación de los sentidos y emociones y la entrega de la tarjeta del DNI con el cual se sella y premia la nueva identidad adquirida y una tercera fase que podemos llamar considerar definir como reintegración que corresponden a las escenas del intercambio de regalos que establecen vínculos de lealtad el izamiento de la bandera y la partida habiendo dejado en el corazón de los lugareños el deseo del retorno estas tres partes en las que está estructurada la pieza responden a las tres etapas que Van Genep identificó como críticas para explicar la eficacia de los rituales de pasaje para generar transformaciones de distinto orden visto desde esta perspectiva performativa peruanos en Nebraska es una pieza bien lograda y en términos generales se puede afirmar que ha sido uno de los elementos que han jugado a favor del éxito de la campaña el debate en torno a la veracidad de la representación no nos lleva muy lejos en la medida en que está más bien creando en que la pieza está más bien creando una realidad en tal sentido considero que una pregunta relevante sería aquella que se refiere a los términos en los cuales esta nueva comunidad de peruanos está siendo refundada así como los términos en los cuales se define la pertinencia la pertenencia y participación en ellos en términos de ciudadanía no quiero dejar de relacionar la reflexión sobre la campaña de la campaña de marca Perú en relación a la temática propuesta para esta mesa la publicidad lo hace popular el concepto de lo popular es también un concepto complejo por un lado lo popular se refiere a lo masivo y en ese sentido resulta contrario a lo elitista a lo oculto a lo engusto a lo decente a lo civilizado y racional lo popular se relaciona aquí además con la idea de lo inclusivo en la medida en que se recoge todo lo que es rechazado por una minoría hegemónica y elitista de este modo el concepto de popular tiende a dicotomizar el orden social pasando por alto la complejidad que proviene de distintas distinciones de otro orden como clase raza género cultura o estilo de vida al mismo tiempo lo popular alude al lugar de la resistencia la autenticidad y en ese sentido cuenta con una suerte de atributo moral que es invocado en función de la legitimación del poder si es popular entonces legitima el poder en esa lógica más bien se pasa por alto el hecho que se trata de un fenómeno vinculado al mercado vale decir que es una construcción social en la cual el consumo juega un papel predominante el carácter construido e ideológico de la categoría así como la pragmática lo que lo sustenta son encubiertos por el contenido moral que se le atribuye y permite legitimar entonces en vez de tratar de llegar a una definición definitiva del concepto y con el ánimo de recoger su complejidad propongo más bien entender lo popular como una zona de argumentación y disputa como un instrumento heurístico para hablar sobre y luchar por asuntos como el reconocimiento la inclusión y el poder puesto así intentaré entonces avanzar algunas reflexiones en torno a lo popular en relación a la propuesta de comunidad nacional y ciudadanía implicada en la campaña Marca Perú contextualización Marca Perú y el discurso celebratorio del sí se puede para avanzar en torno a este planteamiento permítanme contextualizar la discusión en términos de estos dos aspectos la campaña Marca Perú el 10 de marzo del año pasado Mincetur dio a conocer el nuevo logo de la Marca Perú como parte de una campaña de relanzamiento de la marca el nuevo logo debía reemplazar el que se manejaba anteriormente y que enfatizaba únicamente el legado prehispánico y que resultaba representativa de unas zonas culturales específicas en detrimento de la multiplicidad de tradiciones culturales que conforman la nación peruana por otro lado también el spot promocional de la Marca Perú que fue lanzado a la par del logo buscaba ser elocuente con respecto a este concepto que combina nociones de tradición y cambio además de diversidad el proyecto de Marca Perú se inscribe en la lógica de las marcas país que consiste en posicionar a un país de manera competitiva en el mercado global buscando la atención de los turistas la preferencia por sus productos y la confianza de los inversionistas para lograrlo es necesario identificar aquellas ventajas comparativas que distinguen a un país de los demás en otras palabras se trata de reconocer aquellos recursos de un país que pueden traducirse en una oportunidad económica y presentarlos en la forma de una imagen identitaria a través de esta imagen se pretende expresar aquello con lo que una nación se identifica y aquello que aspira a ser pero sobre todo se busca construir una reputación en base a una promesa y un desempeño sin embargo en la conceptualización de una marca hay dos dimensiones que operan simultáneamente la identidad de marca y el valor de marca siguiendo la lógica que operan los proyectos de marca país hay que anotar que el aspecto identitario resulta instrumental al de valor ya que lo que se busca es configurar una identidad que se desempeñe con eficacia para lograr el mejor posicionamiento posible en el ranking de marcas país la marca país requiere de competitividad en términos de actuación y en el mercado esto implica que una marca no se legitima por su capacidad de hacer una representación verdadera auténtica de una identidad sino por su capacidad de generar valor agregado esto es de innovar de rediseñar de generar confianza y de captar adeptos y lealtades el poder representacional de una marca se encuentra pues supeditado a su poder performativo así como la identidad de marca está supeditada al valor de marca la cultura hoy en día está supeditada al capital los proyectos de marca país realizados a través de lenguajes publicitarios y campañas de marketing se inscriben en una lógica con respecto a la conformación de identidades nacionales así como con respecto a la definición y uso de la noción de cultura y diferencia en tal sentido prima la idea de la cultura como un recurso y las identidades como realidades cambiantes estos lenguajes a su vez se enmarcan en discursos y acciones definidos por un régimen basado en una economía de consumo caracterizado por la reducción de los aparatos del estado y la privatización de los servicios así como por un conjunto de mandatos de orden cultural que requieren de sujetos altamente performativos que asuman responsabilidad por sus propios actos que asuman responsabilidad por su propia salud por su seguridad etcétera en el marco de una ideología neoliberal que se viene instalando de forma hegemónica en el país esta performatividad se traduce en las nociones de emprendimiento liderazgo responsabilidad y creatividad a la par del nuevo logo y en el mes de abril del año pasado se lanzó la campaña sea un embajador peruano tal imperativo guarda coherencia con el hecho que para que una marca sea viable y sostenible se requiere de actores que la performen es decir que la hagan circular y le otorguen valor lo que este concepto implica es que la eficacia de la marca Perú no se sustente en su condición de imagen referencial de una identidad sino en su fuerza performativa la invitación a ser un embajador peruano es un llamado a la acción la peruanidad así planteada requiere de un alto grado de participación la condición de su éxito es contar con sujetos participativos vale decir emprendedores creativos e innovadores el discurso celebratorio del si se puede hay que anotar que esta nueva campaña marca Perú y particularmente la pieza peruana se inscriben dentro de lo que denomina el discurso celebratorio del si se puede para explicar nuestras dificultades para desarrollarnos como nación los peruanos recurríamos a la figura del mendigo sentado en un banco de oro de ese modo se aludía al hecho de ser un país con numerosos recursos naturales al mismo tiempo que incapaz de sacar provecho de ellos no sé esta era una metáfora muy utilizada en épocas anteriores no sé si la audiencia más joven está en tanto de eso en los últimos años y a raíz de algunos logros relativos en el deporte la cultura y la producción se ha impuesto la frase si se puede con esta frase cuyo uso coloquial se ha difundido ampliamente los peruanos hemos empezado a confiar en un futuro viable como nación hemos ganado autoestima esta frase que captura valores como emprendimiento creatividad y responsabilidad y que podemos calificar como valores propios de una subjetividad neoliberal han venido transformando la imaginación de la nación y con ello la valoración de la peruanidad y la diversidad cultural en ese sentido el peruano señor Brasca resulta siendo una proyección del si se puede al mismo tiempo que propone una concepción de peruanidad que se funda sobre la base de una serie de nociones de identidad que están en boga actualmente tanto en la academia como en el sentido común estas son la identidad como una condición adquirida a través de la puesta en práctica de una serie de repertorios culturales dos la identidad como una realidad producida a través del consumo cultural y tres la identidad como estilo de vida estas nociones se encuentran a su vez adscritas a la definición de comunidad como una realidad indeterminada a la comunidad nacional incluida como una realidad indeterminada y fluida que no se encuentra ni adscrita a un territorio ni claramente delimitada y de la cual los sujetos pueden entrar y salir libremente esta idea de la comunidad peruana que es susceptible de estar en todas partes junto a la noción de peruanidad como algo que cualquiera estaría en capacidad de adquirir resulta ciertamente una propuesta provocadora si tomamos en cuenta que en un país como el nuestro las identidades étnicas se encuentran aún adscritas a áreas geográficas delimitadas así como repertorios culturales diferenciados estas nuevas definiciones de identidad desafían la idea de que cada uno tiene un lugar fijo y que no puede ni debe salirse de él esta propuesta suena aún más interesante cuando se considera que esta peruanidad se formula como lo hacen los propios personajes del spot publicitario en términos de derechos ciudadanos pero y acá quiero introducir las preguntas más críticas pero ¿qué tipo de régimen ciudadano se está instituyendo una vez que los derechos se encuentran al mismo tiempo vinculados a una lógica de mercado? ¿cuáles son las complejidades y paradojas que se desprenden de esta identificación que se establece entre ser un ciudadano peruano y ser un embajador de la marca Perú? ¿qué papel juega lo popular en el marco de la propuesta ciudadana de marca Perú? Tercer punto reflexiones acerca de la popularidad de marca Perú y ciudadanía como se puede leer en el documental publicitario la adquisición de la peruanidad pasa por la domesticación de los sentidos que en el mundo creado por la propia pieza publicitaria depende del consumo del consumo de repertorios musicales coreográficos gastronómicos y lúdicos que a su vez son seleccionados según su desempeño en el mercado es decir su capacidad de performar como recursos económicos como mercancía por lo tanto la legitimidad de los repertorios de la peruanidad responden a criterios de competitividad aquellos repertorios que podrían ser representativos de la peruanidad pero que no garantizan un buen desempeño en el mercado es decir que tienen una low performance quedan afuera si bien se les podría reconocer como parte de una identidad de marca no tienen relevancia en términos de valor de marca por otro lado la identidad nacional no se concibe en términos de un origen de historias comunes sino en términos de valor de competitividad en ese sentido la marca tampoco se legitima en términos de autenticidad sino de acreditación en tal sentido puede ser ¿quién puede ser un embajador de la marca Perú o un ciudadano peruano puede ser aquel que es portador de la puede ser aquel que es un productor de aquellos repertorios competitivos que responden a las demandas de consumo global o un consumidor de la marca Perú lo que ciertamente le da mayores posibilidades de participación a un comprador en cualquier parte del mundo que a muchos de los peruanos que viven en Perú no todos los peruanos tienen acceso al tipo de consumo propuesto por marca Perú ni el gusto de todos los peruanos está moldeado por aquel repertorio representativo de la marca representativo sobre todo en términos de valor de marca si bien la marca es representada como un referente amplio inclusivo podríamos decir popular recordemos el slogan hay un Perú para cada quien al mismo tiempo se observa que la marca establece criterios de distinción para el reconocimiento legítimo de adscripción a ella distinción que se rige por criterios de eficiencia es decir por el principio de performatividad que es propio de la posmodernidad y del régimen neoliberal por otro lado y a diferencia de la condición ciudadana para la cual rigen derechos inalienables la condición de embajador de la marca tiene que ser evaluada periódicamente en función de su eficacia y eficiencia en términos de valor de marca al respecto resulta interesante llamar la atención sobre el uso informal del logo vale decir de su uso en objetos imágenes o personas que no cuentan con el permiso oficial este uso informal presenta una paradoja ya que es expresión del éxito de la campaña pero al mismo tiempo abre una serie de espacios de interpretación y acción fuera de los parámetros que el proyecto marca perú establece desde la oficialidad parámetros desde los cuales por ejemplo se le retiró la condición de embajador de marca perú a máximo laura a través de las piezas publicitarias y especialmente a través del logo la campaña de marca perú ofrece un conjunto de repertorios así como un guión para que los peruanos incluidos los peruanos del mundo y los peruanos de Nebraska puedan performar su peruanidad vale decir puedan imaginarla ensayarla ponerla en escena en ese sentido y retomando mi argumento sobre lo popular como un espacio de disputa la campaña configura precisamente un espacio para la argumentación y disputa en torno al reconocimiento de una identidad y ciudadanía culturalmente diversas en el contexto del proceso de reimaginación y rediseño de una comunidad nacional peruana marcado por el espíritu celebratorio del desarrollo económico y de la inclusión la marca perú aparece como una propuesta de reconocimiento e inclusión de la diversidad cultural el proyecto responde así a una demanda por una ciudadanía inclusiva largamente anhelada por diferentes y amplios sectores del país adquiriendo gran fuerza performativa la fuerza performativa del logo por ejemplo se manifiesta en la envergadura de las personas o empresas que las lucen pero también en su uso informal y generalizado en una infinidad de objetos la popularización de la marca y de su logo se explica en parte porque es tomado por distintos actores como una oportunidad de argumentar por y acceder al reconocimiento y la inclusión ciudadana este es ciertamente un proceso interesante y que nos refiere a un conjunto de transformaciones culturales e ideológicas en curso pero considero que se hace problemático si consideramos que en el documental publicitario por ejemplo se establece una identificación entre la condición de ciudadanía y la acreditación como embajador de la marca que por otro lado equivale a no reconocer la distinción entre identidad de marca y valor de marca identifico entonces tres puntos críticos con respecto a la popularización de la marca primero la popularización del logo lo hace aparecer como si la marca fuera de todos y de nadie eso implica que la popularización contribuye a naturalizar la marca y a ocultar el hecho que se trata de una realidad construida y por lo mismo que responde a intereses y agendas diferenciadas y eventualmente en conflicto debido a la identificación entre ser ciudadano y ser embajador se impone la idea que al usar el logo uno está participando de y siendo adscrito a una identidad de marca en términos representativos entendiendo esta además como inclusión y acceso efectivo a derechos ciudadanos al mismo tiempo se deja de ver que la adscripción en realidad es al valor de marca y en ese sentido las supuestas participaciones ciudadanas son evaluadas de manera diferenciada según criterios de mercado usar el logo de forma oficial no me hace sujeto de un conjunto de derechos universales inalienables sino que me coloca en un ranking del que incluso puede eventualmente ser eliminado paradójicamente el éxito de la campaña radica en gran medida en el uso informal y popular de la marca un uso que fácilmente se identifica con esta idea de la creatividad de los peruanos porque es ahí donde el proyecto de marca Perú se legitima en un plano cultural político e incluso moral al mismo tiempo que le da representatividad a la marca en un sentido identitario lo cual puede ser usufructuado en términos de valor de marca por la marca misma y por sus embajadores oficiales los adeptos informales a la marca no logran ni la legitimación plena ni su posicionamiento óptimo ni capitalizar la marca en términos económicos aunque siempre se puede ganar alguito ser peruano en términos de marca Perú implica pues estar sujeto a las leyes del mercado por lo tanto y para concluir considero que una reflexión en torno al carácter popular que viene adquiriendo la marca Perú como proyecto y narrativa acerca de la peruanidad en el marco de un régimen neoliberal nos permite identificar un hecho importante vale decir que a través de su popularización la marca y su lógica performativa se despolitizan de este modo estas pueden a su vez operar como un mecanismo ideológico ya que regula y naturaliza diferenciaciones sociales al mismo tiempo que oculta los juegos de poder e intereses implicados en todo fenómeno social por el contrario problematizar los términos en que se funda la nueva comunidad peruana y discutir los términos de la participación en ella son centrales para poder evaluar los alcances y límites de la propuesta de inclusión y reconocimiento de la diversidad ciudadana que un proyecto como marca Perú propone finalmente esto resulta especialmente importante y urgente si tomamos en cuenta que nos encontramos embriagados por este ambiente celebratorio del sí se puede bueno despejadas las dudas sobre que que iba a hablar la doctora dice la canepa nos ha dado una visión totalmente complementaria de lo que lo que sucede con la publicidad cuando ya esté emitida nosotros nos concentramos en lo que es hacer la publicidad y realmente este enfoque desde la antropología visual es muy enriquecedor continuando por si acaso chicos acá hay algunos sitios que se han despejado pueden bajar los que están aglomerados en la puerta pueden tomar asiento continuamos entonces las exposiciones con la participación del doctor Rolando Arellano sobre el tema marketing y consumo popular el profesor Arellano es doctor en marketing cuantitativo por la universidad de Grenoble en Francia él es magíster en administración por ESAN acá en el Perú y licenciado en psicología por nuestra casa de estudios en relación con su producción intelectual ha publicado 16 libros muchos de los cuales ustedes leen en los diferentes cursos entre los más recientes están bueno bonito y barato tomos uno dos y tres al medio hay sitio el crecimiento social según los estilos de vida ciudad de los reyes de los chaves de los chistes etcétera etcétera comportamiento del consumidor una aproximación latinoamericana conducta del consumidor estrategias y tácticas aplicadas al marketing entre otros porque Rolando Arellano no solo ha escrito sobre marketing en el Perú sino también sobre marketing en latinoamérica él es presidente del directorio de la empresa Arellano Marketing y fue presidente de la sociedad peruana de marketing ha realizado consultorías para USAID ACDI Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional Ministerio de Industrias de Canadá CONAPRI de Venezuela FENALCO de Colombia BID CONACEP Banco de la Nación del Perú INDECOP y ADEX entre otros ha desarrollado una amplia carrera vinculada con la consultoría en temas relacionados con el marketing en diversas empresas peruanas y extranjeras es especialista en mercadotecnia e investigación de mercados en países en vías de desarrollo marketing para el desarrollo social y estrategias de mercadotecnia internacional dirige la empresa de consultoría Arellano investigación de marketing la cual está especializada en segmentación de mercados prueba de productos comportamiento del consumidor evaluación de campañas publicitarias entre otros también es profesor asociado de la Université Laval Quebec en Canadá actualmente es profesor en programas de educación para ejecutivos y MBA investigador y consultor de Centrum Católica muy bien pasamos la palabra al doctor Arellano un aplauso muchas gracias muchas gracias Rosa María gracias a todos bueno cuando cuando me invitaron a venir lo que me dio mucho gusto cuando Valo sobre todo Abelardo me invitó a venir en realidad me pareció interesante incluso el tema que me pidieron no lo discutí era tal cual me lo pidieron marketing y consumo popular y la verdad es que pensaba bueno podía hablar sobre una serie de temas cómo aplicar el marketing al consumo popular a los temas digamos mucho más aplicados pero reflexionando sobre lo que podía decirles me parecía más interesante contarles un poco los conflictos que yo como profesional del marketing y como ha visto psicólogo con los estudios de humanidades de letras que ustedes han hecho etcétera vive los conflictos de las interpretaciones que hay de lo que se dice de las tres palabras porque estas tres palabras cuando uno las dice marketing alguna gente se pone a temblar y dice es parte de los malos de la película de los que vienen a hacernos comprar cosas que no necesitamos cuando hablamos de consumo peor todavía ¿no es cierto? el consumo es pecaminoso la producción es lo que es bueno ¿no es cierto? y bueno y meterlo todo eso con el popular entonces ellos quieren explotar al pueblo que es un poco la visión que existe y el problema que existe es que yo de alguna manera desde que estudié aquí desde que estudiaba yo me he sentido más bien quizás muy ligado más bien al desarrollo social mi trabajo todo el tiempo ha estado pensando en cómo ayudo al desarrollo de la sociedad y quisiera empezar entonces contándoles un poco las contradicciones que yo encuentro que mucha gente le ve a estas palabras y las malas interpretaciones desde mi punto de vista que se hacen con respecto a cada una de ellas y podemos empezar con el concepto de consumo el mismo concepto de consumo tiene una interpretación que me parece que está bastante distorsionada probablemente mi visión no sé si sea la valedera pero es mi visión frente a mucha gente y cuando hablamos del consumo ¿qué cosa encontramos? encontramos gente que habla con muchísima con muchísima pasión que defiende la producción el concepto de producción de trabajo de industria o sea lo importante para los países lo importante para las personas es poder trabajar es poder producir y entonces la iglesia el estado va a haber el día del trabajo va a haber la economía que defiende la producción evidentemente la izquierda tradicional ¿no es cierto? el marxismo que dice hay que defender el trabajo hay el estajanovismo se premia al mejor trabajador pero cuando se habla del consumo dice ah se dice no eso es pecaminoso ¿no es cierto? eso es pecaminoso ese es el comercio es las empresas es el marketing que trata de hacer de que nosotros consumamos las cosas nos hacen consumir las cosas entonces ven al consumo como lo malo y ven a la producción como lo bueno sin embargo si uno empieza a ver la única razón para la que existe la producción es para que haya consumo o sea si no hubiera consumo la producción no sería necesaria o sea el consumo es lo que da el origen a la necesidad de la producción entonces por lo tanto no puede haber una producción buena con un consumo malo o sea la razón de ser de la producción es el consumo ahora lo que significa ahí es que más bien lo que deberíamos pensar es que lo que hay que privilegiar es el consumo cuando Marx dijo los trabajadores deben ser dueños de los medios de producción no era para que trabajen más era para que consuman más lo que produce entonces cuando la izquierda defiende y dice no hay que defender en la producción y no al consumo en realidad lo que debería hacer es exactamente al revés o sea la izquierda debería más bien defender el consumo de la gente el consumo de las mayorías y dejarle el trabajo a los ricos no a los pobres ¿no es cierto? entonces es un primer elemento eso bueno cuando yo estudiaba psicología aquí mismo pasaba lo mismo ¿no es cierto? la gente habla de las familias de los papás ahí el día del padre el día del madre pero cuando habla de sexo a no sexo eso es pecaminoso eso hay que decirlo en voz baja pero la razón de ser del sexo es para que existan las familias y las familias existen por el sexo hay alguien que tiene que salir a decir y un Freud salió a decir lo otro a empezar a decir oye el sexo es tan valedero como la familia exactamente lo mismo pasa con el tema del consumo o sea es un punto que quería plantearlo el segundo concepto que hay es el concepto de popular y evidentemente cuando hablamos de popular hablamos de muchas formas de entenderlo sé que se han dado una serie de interpretaciones de lo que es popular para mí popular con mis sesgos estadísticos y todo eso para mí popular es lo que es más donde está la mayor cantidad de personas o sea lo que he seguido por la mayor cantidad de personas permítanme que sea tan simple frente a eso pero ¿qué cosa es lo que hemos vivido? vivido durante mucho tiempo una situación donde se habla de la pirámide social donde se habla del A, B, C, D etcétera con una posición de que claro cuanto más rico eres eres más educado más moderno eres blanco eres inteligente honrado limpio informado citadino optimista es decir pero eso no es lo popular o sea lo popular es la parte de abajo de esa pirámide ¿no es cierto? y cuanto más pobre eres es decir cuanto más popular eres eres más ignorante tradicional indígena indígena que quiere ser blanco además poco informado rural fatalista y sigo diciendo otras cosas que estaban dentro del imaginario de mucha gente son son medios cochinitos ¿no es cierto? o sea es decir no son tan honestos o sea poner un supermercado en una zona pobre estás loco se van a robar todo ¿no? y conceptos entonces el concepto de lo popular ha sido siempre esa mayoría con esos estereotipos que de hecho en muchos casos han sido Lima arriba y provincias abajo el campo abajo pero incluso ese concepto suponiendo que eso que esa forma de pirámide hubiera sido hubiera tenido esas expresiones lo cual evidentemente no es cierto lo que muy poco se han dado cuenta es que en nuestros países ya igual que lo que nos decía David con respecto a la a las edades en el tema económico tampoco nuestro país ya es una pirámide entonces lo que tenemos es más bien un rombo donde las mayorías ya no son los más pobres sino las mayorías son un poquito más arriba donde todos los datos económicos nos dicen que esta disminución de la pobreza te muestra un crecimiento más parecido o sea una homogenización de lo popular o sea lo popular ya no es lo más pobre ahora lo popular está más en el medio estamos empezando a hacer una economía un poco más o una sociedad un poco más igualitaria un poco más todavía falta mucho pero lo ideal es los países pues con una clase media mucho más grande esto que cosa hace que ya cuando hablar de popular ahora ya no es hablar de pobres es hablar de gente con un cierto nivel de bienestar y por lo tanto esas definiciones que se podían hacer de esos estereotipos del A, B, C, D de los ricos tampoco son válidas ¿por qué? porque las mezclas sociales son muy grandes antes uno podía decir los ricos están en Lima y en Miraflores ¿no es cierto? y los pobres están en comas y en los conos o en las zonas periféricas pero eso ya no es cierto o los ricos son blancos de ojo verde y los pobres son indígenas que tampoco están ciertos ¿no? y por eso es que ya ustedes conocen algunos de ustedes siguen en sus clases o los libros la visión esta de estilos de vida cuando nosotros hemos encontrado porque no es que hayamos creado hemos encontrado diversos estilos de vida que en el Perú y en otros países en México ahora lo hemos hecho en Colombia en otros lados que cortan a la sociedad no de manera horizontal como lo hacen los niveles económicos sino que los cortan más bien de manera longitudinal donde encuentras en varios gente muy parecida en diversos niveles sociales lo que estamos diciendo es que ya incluso lo popular no necesariamente está relacionado con el concepto económico sino que está relacionado con una forma diferente de ver las cosas que hay gente donde lo más popular es por ejemplo ser progresista o ser una mujer moderna que son formas que son transversales a los niveles socioeconómicos entonces el concepto de popular también ha cambiado vamos a ver después que eso eso tiene que ver con la aplicación al consumo popular lo que quiero decirles en el fondo es que si alguno de ustedes piensa y dice ah lo que pasa es que Arellano ha planteado estilos de vida porque quiere hacerse famoso la verdad es que sí pero no solo es por eso sino que es porque responde a una realidad distinta de lo que es justamente el conocimiento de lo popular el tercer punto de la comprensión más o menos no más o menos muy distorsionada es con respecto al concepto mismo de marketing ¿por qué? porque cuando hablamos de marketing mucha gente dice ah marketing es el arma que usan las empresas para hacer que la gente consuma lo que no necesita es básicamente eso un poco es echarle la culpa a las empresas de hacer de hacer un consumo de hecho ya el consumo per se es pecaminoso como como mucho entonces ahora menos esto es lo que nos hace pecar de alguna manera en el caso del sexo es más o menos lo mismo ¿no es cierto? yo no quería pero me dieron un trago ¿no? básicamente es eso el marketing es el trago que tienen las empresas pero la realidad es que el marketing como disciplina no podría tener la importancia que tiene en el mundo si es que lo quisiera es tratar de engañar a la gente porque tú puedes engañar a la gente una vez pero no puedes enseñarle a las empresas a las personas oye engaña para que te compren ¿por qué? porque es condenarlas al suicidio entonces el marketing lo que hace como disciplina es si antes las empresas decían yo produzco para después vender produzco llevo al mercado y trato de vender trato de que me compren lo que yo produje para tener ingresos el marketing lo que dice es exactamente al contrario dice no primero conoce a tu mercado conoce lo bien conoce qué necesita no necesariamente qué quiere que es otra cosa no es darle al mercado lo que quiere sino es darle al mercado lo que necesita ¿por qué? porque cuando tú conoces lo que quieres vas a hacer el producto que el mercado necesita con eso vas a tener los ingresos pero lo más importante vas a tener satisfacción lealtad es decir vas a tener largo plazo entonces el marketing lo que le está diciendo es contrariamente a lo que la gente piensa que es explota y vende lo que tú quieres es oye dale lo que él necesita porque es la única forma con la que vas a tener un largo plazo con la única forma con la que vas a poder ser exitoso tú y siendo exitoso tú mejor todavía porque estás haciendo al mercado estás haciendo que el mercado satisfaga sus necesidades adecuadamente entonces tomadas estos tres elementos ¿no es cierto? el marketing por lo tanto es la preocupación por el consumidor y por el consumo y no el arma al contrario de ataque sino más bien el arma de defensa que tienen las empresas o que tiene o sea el arma de defensa que tienen las empresas para los consumidores para ayudar a los consumidores como estábamos hablando del tema de publicidad o sea mucha gente cree que marketing es publicidad ¿no es cierto? y mucha gente cree que publicidad es marketing bueno solamente para aclarar que hay publicidad que es marketing y hay publicidad que no es marketing ¿cuándo la publicidad es marketing? cuando está dirigida a satisfacer las necesidades de los consumidores etcétera pero ¿cuándo no es? la publicidad no es marketing por razones de fondo por ejemplo cuando se usa la fuerza creativa los medios de comunicación para persuadir a las personas a votar a actuar a comprar o a consumir algo que no va a satisfacer sus necesidades claro ¿por qué? porque puedo hacer una campaña muy exitosa la gente va a comprar el producto pero si el producto es malo al final va a quebrar la empresa por lo tanto esa publicidad que puede ser muy buena pero que hace que se venda algo que no sirve eso no es marketing es comunicación es publicidad pura y también por razones de forma cuando cuando el mensaje no corresponde a lo que el mercado comprende y eso lo vemos todo el tiempo cuando hacemos estudios y vemos que el publicista cree que todo es creatividad y dice lo que quiere manda el mensaje que quiere y el mercado no lo entiende eso es más fácil entonces esa publicidad no es marketing es solo publicidad ¿no es cierto? igual que la venta que puede ser venta de marketing etc. Vayamos al consumo popular entonces ahora el siguiente paso ya aquí es un poco de percepciones a lo largo de estudios que les quiero transmitir de que cosa es lo que normalmente se entiende como consumo popular ¿cuál es el estereotipo que nosotros vemos o que yo veo en el trabajo de todos los días de lo que la gente las empresas las personas creen que es un producto popular exitoso ¿qué cosa va a hacer que un producto sea exitoso a nivel popular? lo primero es que sea muy barato para que sea popular tiene que ser muy barato el precio es muy importante los peruanos solo compramos los peruanos compramos precios precios baratos una segunda un segundo concepto es que el producto popular tiene que ser un producto básico es decir cosas así alimentos ropa así de básica calidad las cosas absolutamente básicas en la pirámide de Maslow esas que están abajo ¿no es cierto? tiene que ser muy simple de entender y de usar a no le pongas cosas complicadas porque ellos no entienden ¿no es cierto? nada de ponerle muchos botoncitos ni muchas cosas ¿no? eso tiene que ser muy simple sin nada sin ningún adorno ¿por qué? porque la gente se confunde con mínimo valor adicional ¿no? ¿servicio para qué? no, no, no dales el producto que sea bien barato pero no necesitas tratarlos bien ¿para qué? eso lo que te va a hacer es encarecer las cosas y la verdad es que no te da ningún rédito con aspiracionalidad es decir quieres entrar un producto para el popular entonces llévalo arriba al A al B y de ahí va a caer hacia el C al D y al E ¿no es cierto? entonces ese es el concepto de popularidad socioeconómica y además en la aspiracionalidad racial también claro si tú quieres poner una familia feliz y quieres que te consuman la avena el cuaque entonces tienes que poner una señora blanca de pelo castaño con unos hijos de ojos verdes tomando su cuaque ¿para qué? para después la señora cholita del cerro ella lo tome porque ella se va a identificar y con otras consideraciones secundarias no muy ostentoso oye no le pongas una oficina muy bonita ni con alfombra porque se asustan no entran ¿de acuerdo? y con determinados niveles de seguridad cuidado se roban todo eso sí todo bajo llave ¿de acuerdo? y además chillón colorido eso sí muchos colores muchos colores colores chillones y mucho mejor si es tiene alguna orientación serrana ¿no es cierto? tiene un fondo serrano ese es más o menos el estereotipo de producto popular exitoso lo veo todo el día no estoy contándoles no estoy estereotipando eso es lo que yo lo veo con mis clientes día a día ¿qué cosa es sin embargo lo que encontramos en la realidad? encontramos que el muy barato producto popular muy barato en realidad es una es falso el con ningún producto de los productos de mayor los productos líderes en los mercados de mayor venta en los mercados nunca o casi nunca es el más barato y en las categorías más grandes ustedes busquen fideos busquen aceites busquen lo que sea y van a encontrar que el producto más barato nunca es líder muchas veces más bien los líderes son los productos más caros porque el problema no es precio el problema es accesibilidad la gente va a comprar lo más caro que pueda es decir lo que ellos entiendan como mejor pero que les alcance con lo que tienen entonces no es un tema de precio barato es un tema de que sea un precio que esté al alcance de lo que tienen lo cual traduce las cosas por lo tanto un sachet de shampoo puede ser muy caro a la unidad pero se van a comprar el mejor sachet de shampoo que les alcance con el sol que tienen en ese momento y ustedes pueden decir el fenómeno cola real en gaseosas pero cola real como vende pero es 14% del mercado y cuesta un sol inca cola es 35% del mercado y cuesta dos soles y lo mismo pasa con muchas otras cosas un segundo tema los productos populares tienen que ser básicos cierto los alimentos y todo eso se siguen vendiendo muy bien pero donde están los mayores crecimientos ahora están si ustedes quieren en la pirámide de Maslow están en el segundo nivel están en la necesidad de seguridad y en los terceros niveles sociales ¿qué es lo que está creciendo? casa eso es puro segundo nivel el mayor crecimiento la mayor demanda está en los productos a los niveles de casa el mayor crecimiento está en educación el crecimiento del sector de educación es inmenso y es decir en todo saque y diversión mucho más diversión ahora por ejemplo que encontramos nosotros que las familias y las familias peruanas tienen dentro de su presupuesto un gasto para salir a comer que eso no estaba o sea antes uno se divertía dentro de su casa ahora un gasto ir a comer a un restaurante con todos los temas muy simple de entender y de usar sí muy simple de entender y de usar pero eso es válido para todos o sea los productos en general para todos los niveles sociales para los más ricos y para los más pobres son mucho más exitosos cuando son simples eso no es un tema de producto popular con mínimo valor adicional con servicio etcétera bueno al contrario lo más exitoso son aquellos que dan servicios adicionales de acuerdo cuando nosotros hicimos hace 10 años un poco más en mega plaza cuando decían oye como es posible lo que querían hacer los dueños de ese terreno nos vinieron a buscar era querían hacer un gamarrita decían quiero hacer un gamarro ¿por qué? porque a esa gente le gusta pues no es cierto una serie de tienditas les mostrábamos que había mucho más modernidad estilos de vida distintos y con gente muy abierta de mente y bueno vamos a hacer una cosa mucho mejor bueno les digo al comienzo las personas miraban y decían si se podía entrar al baño y si había que pagar hoy se quejan porque no hay papel higiénico ¿cómo es posible? ¿no? pues es simplemente claro que no lo conocemos y cuando hemos hecho ayudado a hacer el centro comercial de Huancayo la primera escalera mecánica la gente se paraba para ver y decía si había que pagar para subir para usar la escalera mecánica bueno ahora no pasa nada eso simplemente que si uno no lo conoce es lo mismo que nos pasa a nosotros o que les pasa a ustedes cuando van a Miami ¿no? ¿no les ha pasado a ustedes que se podrá entrar? otro punto que no es válido en el consumo popular es el concepto muy grande y muy peligroso en el caso de los comunicadores de los publicidad sobre todo es la famosa aspiracionalidad socioeconómica yo no he encontrado ningún estudio que me demuestre que hay esa aspiracionalidad que yo poniendo el producto arriba va a llegar y va a bajar al resto y que los los serranos o los mestizos como yo o como la mayoría de peruanos queremos ser blancos y de ojos verdes eso además es imposible ya Michael Jackson demostró que no era posible pero saben que si se encuentra más bien al revés que la mayor parte de las modas y de los grandes desarrollos que se están dando ahora están viniendo más bien de abajo y van hacia arriba yo pongo el ejemplo siempre que bailan que han bailado ustedes en años nuevos que han bailado en el regatas o en cualquiera de los pueblos en las fiestas que bailan blanca de piso no bailamos que se yo con el grupo 5 no en una moda estuvo el arbolito de moda se acuerdan el arbolito el arbolito llegó a la fiesta del regatas por decir una cosa de donde de Chepén de Chepén un pueblo de la costa pero saben de donde llegó a Chepén llegó a Chepén de Ayacucho porque el arbolito es un huayno ayacuchano o sea bajo de Ayacucho Chepén para arriba que comen ustedes ahora cuando tienen que invitar a alguien en sus fiestas que comen comen cocoban gallo o sea pollo pollo albino no comen quinoa ¿qué se llama? anticuchos ¿de donde viene? de abajo ahora le llaman quinoto si quieren pero es quinoa y la ropa y todo eso se dan cuenta de donde está yendo la aspiracionalidad o sea no demasiado ostentoso porque asusta si asusta al inicio pero el que no lo hace se queda y lo estamos viendo con una serie de cosas el que al comienzo pone poquito porque dice se van a asustar después tiene que pagar porque la gente dice y a mi porque no me das lo mismo que le das al otro y ya le ha pasado a muchas a muchas empresas con determinados niveles de seguridad no es válido cuando hemos hecho los estudios por ejemplo mermas por robos y todas estas cosas en los centros comerciales de las zonas más populares son exactamente el mismo nivel de mermas que los de Saga de San Isidro ahora chillón colorido si verdad nos gusta pero es que nos gusta más bien lo que no nos gusta es lo otro y si no el ejemplo de su afiche y otra cosa que si resulta ser válido con sentido serrano porque hay algo que el Perú está descubriendo que por fin está descubriendo que el Perú es serrano y que somos un país serrano y que nuestra profundidad está en la sierra y Lima es la ciudad serrana más grande del Perú y muchas otras ciudades somos serranos y eso si es válido pero son cosas que tenemos que ir recuperando y que tenemos que ir quitándole el estereotipo negativo por supuesto no todo consumo es bueno no todo consumo es bueno hay consumos malos pero no por eso es que el consumo sea malo hay consumos malos y hay casos en el que el consumo puede ser negativo cuando genera deseos en personas sin capacidad de demanda o sea hay una insatisfacción muy grande ese es uno de los problemas que hay que cuidar cuando eventualmente genera distancias sociales muy grandes porque unos pueden comprar con otras que otros que otros no compran cuando la distancia social o la distancia económica basada en el índice de Gini eso es muy malo cuando se incentiva el gasto por ejemplo y el crédito en desmedro del ahorro ¿no es cierto? cuando puede generar cuando puede generar estos desequilibrios que ahorita felizmente nosotros no los vimos pero acabo de venir de España y en España tienen ese problema pues España están llorando ¿por qué? porque gastaron mucho más de lo que podían pero podemos hacer marketing para hacer ahorro también y evidentemente hay el concepto de gasto en consumo superfluo en productos superfluos y ahí no me quiero meter porque lo que yo he descubierto es que cuando la gente le dice le pregunto ¿qué es superfluo? todo el mundo te dice cosas que no tiene ¿de acuerdo? entonces ¿qué es superfluo? ¿tener auto? ¿superfluo tener auto? claro pues los que no tienen auto van a levantar la mano si era como David a ver ¿quién es superfluo de tener auto? todos los que van a levantar la mano son los que no tienen auto ¿no? a mí me preguntan ¿es superfluo tener yate? sí claro es superfluo ¿no? sin embargo el marketing y el consumo popular sí tiene algunos aspectos además positivos para la sociedad que algunos de los cuales se los quiero ayudar a transmitir ¿no? por ejemplo ¿qué cosa vemos? que el marketing y el consumo popular en realidad lo que hacen es que incrementan el bienestar un país más rico en el fondo es un país que tiene mejor consumo que su gente consume más alimentos más educación más vestido más casa en realidad el consumo es bienestar en sí mismo yo quisiera que la gente consuma más yo quisiera que los pobres fueran pobres pero que tengan todo ¿no es cierto? o sea que consuman más esa es la idea un segundo elemento que de alguna manera una visión de marketing aplicada al consumo ayuda a la eficiencia de la sociedad ¿por qué? porque se produce lo que los sectores necesitan entonces si nosotros aplicáramos bien el marketing al Perú lo que haríamos es hacer productos adaptados a las necesidades de nuestra gente y no estar copiando los productos que traemos de otros lugares que están hechos para los gringos cuando a nosotros eso no nos sirve entonces probablemente alguno de los casos más exitosos de marketing aplicado a nuestra población es el caso de las mototaxis por ejemplo o sea uno no las ve casi en Lima pero el mototaxi es el medio de transporte más popular del Perú va a cualquier ciudad ¿y por qué? porque está adaptado a nuestra situación porque es barato es práctico está adaptado a nuestras zonas a nuestras ciudades están en zonas dificultosas etcétera también es muy importante el marketing el eficaz porque hace que se relacione la producción con el consumo los que hemos vivido digamos hace 20, 30, 40 años cuando empezaba a hablarse de la ayuda a los países ¿qué cosa hemos visto? que la mayor parte de la ayuda que se daba al desarrollo era ayuda a la producción entonces se sembraba cacao en la selva o se sembraban naranjas pero lo que se sembraban y después no se sabía qué hacer el gran fracaso de muchos de los planes de desarrollo de los países ha sido porque se ha invertido en la producción pero no se ha invertido en la comercialización no se sabía cómo hacer llegar ese cacao a las ciudades o cómo transformar ese cacao en chocolate para la gente entonces muchísimos programas de desarrollo se han quedado truncados justamente porque no se ha visto el lado del consumo solamente se ha visto el lado de la producción evidentemente también hay un elemento adicional hay un elemento de desarrollo pues que algunos productos facilitan que la generación de bienestar adicional por ejemplo la telefonía casi 80% de telefonía celular 80% de telefonía celular significa que todos los peruanos incluido la penetración a nivel rural es más de 60% los peruanos ahora tenemos la posibilidad de comunicarnos por ejemplo qué pasa con los pescadores ahora los pescadores con teléfono ya no venden el pescado más barato en el puerto salen del mar y están llamando a ver cuánto están pagando en Huacho cuánto están pagando en Chancay y van y lo venden al sitio más caro solamente la disponibilidad aunque no nos guste telefónica pero el hecho de que haya tanto teléfono hace que aumente la capacidad de consumo de mucha gente y de generación el crédito mismo ¿no es cierto? la posibilidad de disponer de casas otro asunto que es bien interesante ese 80% de personas que tienen teléfono celular por lo menos la mitad de ellos son gente que por primera vez tiene un acceso a la formalidad por primera vez tiene un registro por primera vez tiene una relación con alguna empresa formal en el sector formal lo mismo está pasando con los créditos o sea de alguna manera hay una inclusión de la gente dentro de la informalidad con estos nuevos tipos de consumo otro elemento que quizás es un poco menos objetivo es la disminución de diferencias hasta hace algunos años el tener auto por ejemplo auto no tener refrigeradora era una era una diferenciación social antes pregúntenle a sus mamás lo que buscaban era tener un enamorado con carro porque el carro era un símbolo de diferenciación social pero ahora todos tienen carro o sea es más fácil tener carro ya lo van a tener ustedes pronto pero esto no es solamente porque hay más cosas sino porque cuando hay más gente que compra las economías de escala hacen que bajen los precios uno de los problemas de los libros ¿por qué son tan caros en el Perú? no es porque los libros son caros per se sino porque hay muy poca gente que lee si nosotros hacemos que mucho más gente lea los precios se van a la mitad y a la tercera parte un elemento bien interesante es el tema de la autoestima ¿no es cierto? cuando llegan los nuevos conceptos de comercialización a zonas excluidas se convierten en un símbolo de orgullo vayan y pregunten ustedes en Huancayo vayan ustedes pregunten en Juliaca ahora y pregúntenle ¿y cómo está tu ciudad ahora? ¿cómo está Juliaca ahora? lo primero que les van a decir es estamos muy bien estamos mejorando ya tenemos centro comercial ese es el símbolo de progreso antes era ya tenía la universidad ¿no es cierto? o antes antes todavía es teníamos tenemos luz eléctrica ahora tenemos centro comercial ya incrementa el sentimiento de orgullo de pertenencia parece poco pero en realidad ¿eso qué hace? que ya no salgan tanto a las otras ciudades que ya no hayan esas migraciones que han habido mucho un punto bien interesante cercanía social las empresas grandes van a las zonas populares ahora y ¿saben qué les pasa? que empiezan a conocer y dicen ah mira yo no era lo que pensaba yo pensé que esto era un cerro con casas de con casas de esteras y resulta que no porque es una ciudad con casas de tres pisos con gente civilizada como todos nosotros y se empiezan a dar cuenta y viceversa se conocen les cuento porque son experiencias que yo estoy viviendo gente que empieza a hablar distinto además ¿qué mejor o sea qué mejor forma de aprender a querer a alguien cuando es alguien del que es tu cliente y del que tú vives? en realidad parece parece poco poco objetivo pero son cambios bien muy importantes que se están dando por lo menos a nivel de las empresas las empresas están saliendo de sus guetos por si acaso no se va a interpretar como que la gente está saliendo de sus guetos las empresas están saliendo de sus guetos y finalmente se crea pues el círculo virtuoso del trabajo ¿qué cosa es lo que vemos? si antes la persona que vivía en Trujillo y ganaba en Trujillo tenía que venir a Lima para dejar a sus hijos acá a Lima y tenía que venir a Lima para ir al cine y para comprarse bueno ahora ya tiene a sus hijos en Trujillo compra en Trujillo vive en Trujillo tiene el colegio de sus hijos en Trujillo y ¿qué pasa? Trujillo se queda con el dinero ya no se viene el dinero a Lima entonces también hay una distribución social hay un crecimiento social en fin una última cosa la competitividad que el marketing bien adaptado o sea nos da la posibilidad de que las empresas nuestras las empresas pequeñas incluso puedan competir contra las empresas grandes las empresas nacionales que conocemos mejor qué cosa les gusta a los peruanos podemos competir mucho mejor con la multinacional que nos trae el producto hecho para alguien en Minnesota o para alguien en cualquier otro lugar son armas que bien aplicadas hacen incluso crecer a los más pequeños y si no les voy a mostrar un detallito para que vean ¿no es cierto? esto es han visto ¿no? o sea te llevamos a Minca han visto que bien bueno no para poder competir ¿no? muchas gracias excelente exposición Rolando gracias por tu generosidad y de compartir estos estos enfoques y aclarar este tema del consumo ¿no? marketing y lo popular bueno tenemos tiempo para hacer una ronda de preguntas tenemos micrófonos el micrófono y el alámbrico a la mano acá en la mesa hay uno a ver hay unas tenemos 10 minutitos para hacer preguntas así que acá tenemos ya dos preguntas joven de rayitas disculpa que te señale pero no hay vota por favor gracias una pregunta para el señor Rolando Arellano y otra para Jessy Gisela Canepa de todas las interpretaciones marxistas que yo he escuchado la de usted no la encuentro lógica Marx jamás dijo que íbamos a tomar los medios de producción para luego ser consumistas o dejarle los medios de producción a los ricos hacerle identidad a partir del consumo lo demuestra España nos convierte en esclavos de los bancos entonces yo si estoy en desacuerdo con su propuesta es casi un comentario más que una pregunta analizando lo de Gisela Canepa tú estás criticando la inclusión en marca pero estoy tratando a entender y estás diciendo que la performatividad es lo más importante pero al final la performatividad está refundando la representación pero lo que me fastidia siempre es esta cuestión de la inclusión y por qué tomarlo a partir de la inclusión podríamos analizar con Ganova y con Ganova no es inclusión es revolución va por otro lado entonces siempre siento que hay una izquierda que siempre está dando esta cosa con la inclusión y lo que está diciendo tu ponencia es que el mercado no genera la inclusión de vida es lo que estoy entendiendo no sé si estoy entendiendo mal gracias una propuesta es recoger varias preguntas y contestar todas puedes darle el micrófono es para Gisela yo también quiero saber si he entendido bien o no cuando hablabas de la performance de la marca o sea que viene a ser el uso del logo me puse a pensar o sea cuando yo encontro el logo en Polos de Gamarra o en alguien que me vende en la Plaza Bolognesi o un artesano que me vende en Cusco una billetera y le pone el sello de la marca Perú pero no es un uso formal es ahí donde la marca está haciendo un mecanismo de ideologías o de autorreconocimiento frente a a este olvido que puede suceder en este grupo de personas ¿no? este olvido que está dentro de este entorno neoliberal del que hablabas ¿dónde hay otra pregunta? una pregunta para Gisela Canepa sobre la ¿dónde está? acá acá en la escalera lo que quiero preguntar es lo que se esconde en el miedo a la sumisión de la marca Perú ya que muestra a los embajadores peruanos como personas que están le sirven todo al extranjero prácticamente le ponen una una cortina una bandeja de mora para que compren eso pero ¿por qué los productos que sacan son alimenticios no manufacturados? ¿cuál es lo que se esconde? y lo otro en vez de alabar al extranjero ¿por qué no a todo el Perú hacen que las personas consuman este tipo de productos o que se conozcan? ¿alguna pregunta más? pasamos a contestar entonces Rolando ¿piencias tú? sí sobre el tema del marxismo en realidad lo que yo que digo es que Marx cuando dijo los trabajadores deben ser los dueños de los medios de producción creo que la interpretación supongo yo no es oye para que trabajen más la interpretación es para que puedan beneficiarse de los productos o de los resultados de esos medios de producción entonces quedarse en el hecho de que lo que hay que sacralizar es la producción me parece que es minimizar la visión de lo que le está diciendo o sea lo que está queriendo es que los los obreros vivan mejor que es lo que todos queremos pero vivir mejor tiene que pasar necesariamente por el consumo por el consumo de más alimentos por el consumo de más vivienda por el consumo de más vestido ahora no todo como lo decía no todo consumo es bueno evidentemente hay consumos nocivos hay consumos muy malos hace un momento Efraín Trelles nos decía de algún consumo nocivo que él mismo dijo en algún momento yo paro nadie está diciendo que todo consumo es negativo y además el problema es que hay consumos que están por encima de los propios de nuestros propios recursos tampoco lo estamos diciendo el caso de España el caso de España acabo de estar en España ayer llegué justamente y el problema de España es que todos están llorando incluso los bancos el problema es que cuando tú les das a la gente cosas que sabes que no o no están en capacidad de cumplir o no están en capacidad de probar o realmente no necesitan aunque quieren también tú pierdes o sea en este momento no es que solamente el pueblo esté mal en España también los bancos se están quebrando y si les pasa que podría pasarles como en Islandia donde el mismo pueblo dijo no hay que rescatar a los bancos Islandia es un caso que hay que ver no hay que rescatar a los bancos van a llorar todos a nadie le hace bien un consumo que esté por encima de lo adecuado pero eso no quiere decir que el consumo per se sea malo al contrario debería ser bueno uno de los problemas del país es que hay mucha gente que no consume lo básico muchas gracias por las preguntas voy a he tomado nota voy a tratar de responderlas todas juntas una primera cosa que quisiera señalar es que mi argumento sobre la inclusión no proviene desde una cantera política de izquierdo o derecha sino más bien desde la teorización que se hace sobre el asunto y en antropología por ejemplo las tendencias teóricas más contemporáneas no son ajenas al reconocimiento del que el mercado ha roto fronteras étnicas sociales de género y que ha abierto paso a la inclusión de grupos que no estaban incluidos y acá hemos escuchado varios ejemplos de cómo eso es así ahora que el mercado haya hecho este trabajo de romper fronteras sociales de retar clasificaciones sociales que eran dominantes no se debe a que tenga una agenda política se debe a que el mercado funciona con un pragmatismo y entonces ¿por qué voy a yo excluir a un indígena si es un mercado posible? entonces en antropología se ha problematizado mucho este asunto de cómo el mercado si hay fronteras pero también con una lógica particular entonces este esa era una primera cosa que quería este yo yo señalar ¿no? que desde la teoría antropológica hay un interés por este concepto yo lo estoy usando más bien desde ese lado y que es un concepto que también tiene que ser problematizado lo que yo he tratado de argumentar es que hay un anhelo por la inclusión la población tiene un anhelo por la inclusión y creo que proyectos de mercado pero también como el de Marca Perú de alguna manera van generando un discurso y van generando una sensibilidad que abre las posibilidades de inclusión muchas veces más que el Estado o más que otras instancias el mercado es mucho más liberal muchas veces que el Estado o que la escuela por ejemplo la escuela estudiada por los antropólogos son espacios donde estas diferenciaciones étnicas de género se reproducen permanentemente en ese sentido por ejemplo la escuela es más conservadora que el mercado entonces de parte de la población hay un anhelo y proyectos como el de Marca Perú están respondiendo a ese anhelo también en la lógica de bueno conozcamos el mercado y hagamos propuestas para ese mercado entonces está ese anhelo y la gente y yo considero que la digamos el entusiasmo con el cual se ha tomado esta propuesta de Marca Perú y el entusiasmo con el cual de manera formal e informal se lleva la marca porque la marca está en todos lados la semana pasada estuve en el Congreso de Antropología en Puno y era increíble los lugares donde aparece la marca había en la universidad un afiche muy interesante sobre Mariategui con la Marca Perú por ejemplo o sea las posibilidades de combinación son inmensas entonces Mariategui es Marca Perú pero también un taxista me dio su tarjeta y apellidaba yo no acuerdo el apellido pero empezaba con P y la P era de Marca Perú entonces la población lo ha tomado porque yo creo que la propuesta de Marca Perú está operando con cierto atrevimiento en el sentido de que ofrece este discurso de la inclusión pero no es explícito sobre el hecho de que lo está ofreciendo desde una lógica de mercado y más bien nos hace pensar que también lo está ofreciendo desde una lógica de inclusión ciudadana y esas son dos cosas diferentes y el problema está en que los que con entusiasmo usamos la marca Perú estamos confundiendo ambas cosas entonces ese era el argumento que yo estaba tratando de desarrollar para problematizar este asunto y la otra cosa que agregaría es que eso también he tratado de presentarlo en mis apuntes es que claro todos los que están performando el logo de manera formal o informal lo hacen también con una lógica de mercado el taxista que tiene su tarjetita también es una manera de ganarse su público pero las posibilidades que se tiene de capitalizar en términos de valor la marca Perú es diferenciada entonces un taxista que usa la marca Perú algo se va a ganar con el asunto pero los que realmente están capitalizando el asunto son las empresas que se encuentran no solamente en el ámbito formal del uso de la marca Perú sino que también en un ranking de empresas que tienen el logo marca Perú es interesante la publicidad de Coca-Cola porque claro está la creatividad la innovación de un chico de la calle que hace una propuesta de una expresión cultural como un baile con el cual amplios sectores urbanos se pueden identificar pero ¿quién capitaliza en eso? ¿este chico o Coca-Cola? Entonces son ese tipo de cosas que me parece importante problematizar como decía además en un contexto donde estamos embriagados yo agregaría incluso hasta enseguecidos a veces por celebrar las posibilidades de desarrollo que según las cifras nos muestran que son una realidad pero si miramos un poquito más allá creo que hay problemas de fondo que tienen que ver con ciudadanía y con derechos ciudadanos universales y inalienables que no están siendo considerados ¿no? entonces también debo anotar que yo no estoy viendo la publicidad desde la o el marketing desde las disciplinas de la publicidad del marketing estoy viéndolo desde la antropología y entonces para mí la publicidad y el marketing no solamente son estrategias para vender como estrategias para vender están haciendo otras cosas más y esas otras cosas más tienen que ver con intervenciones en las narrativas sociales sobre identidad nacional intervenciones sobre una serie de aspectos de orden social donde el poder también tiene un factor muy importante que están presentes entonces mi mirada es un poquito de otro lado y espero que sea una contribución en fin gracias ¿alguien tiene una pregunta para David? yo tengo cuéntanos por favor ¿cómo es los datos del rating? lo ultimito que tengas claro miren los datos de rating del día de ayer con base a lo que teníamos era con respecto a el programa más visto a total personas en Lima el día de ayer adivinen cuál es el Watchman el segundo es Al Fondo de Sitio el tercero es América Noticias el cuarto esto es Guerra y el último el quinto es combate así eso son lo que vemos los limeños el día de ayer muchísimas gracias Rosa María sí Rolando ¿quieres agregar algo? sí yo quisiera agregar algo al tema de marca Perú de lo que nos hablaba Gisela en realidad bueno yo tuve la oportunidad de trabajar como asesor ad honorem para la creación de marca Perú y no en la publicidad no tuve nada que ver con eso pero lo que sucedió es algo bien interesante que quizás debe ser que debe ser conocido la marca Perú en realidad inicialmente se planteó como una marca hacia afuera la idea es cómo hacer para que el Perú tenga mayores inversiones tres grandes temas o sea más turismo más inversión que vengan más capitales y que se vendan nuestros productos en el exterior ese era el objetivo el tema es que cuando se empezó y se iba a lanzar lo que se vio es que la marca por ella misma se empezó a convertir casi en una especie de símbolo nacional civil el primer símbolo civil que había porque si hablamos nosotros del concepto Perú para nosotros que representa Perú bandera pues expresaba escarapela himno nacional pero todos ellos tienen que ver con temas militares o sea uno ve la bandera y se cuadra o o o o o y no no existían símbolos civiles para en el Perú y de alguna manera lo que se ha ido viendo es que este símbolo de Perú que es un símbolo más bien irrespetuoso ¿no es cierto? o sea totalmente totalmente poco poco estructurado ha sido asumido para representar algo es lo que lo que hemos estado viendo nosotros después para representar por la primera vez a la a un sentimiento de Perú nuevo que es un sentimiento de este Perú mestizo este que se ha mezclado en las ciudades y que no tenía cómo representarse y por eso es que la gente empieza a usarlo y lo empiezas a ver en la ciudad y lo empiezas a ver en Puno porque aparentemente es la primera vez que este símbolo puede haber sido eso o cualquier otro empieza a representar un ideal de nación que no existía ¿no? más allá de los temas de mercado eso que son que son discutibles gracias bueno damos por concluida la mesa y acá y les recuerdo que continuamos con el seminario internacional sensibilidad de frontera el día de mañana con cuatro mesas la mesa cuatro empieza a las nueve de la mañana con el tema de la diversión popular la mesa cinco es a las once y media de la mañana con imagen y comunicación la mesa seis va para las cinco de la tarde con el tema días de radio y la última mesa será a las siete y media de la noche con el tema salón de belleza el universo estético todos están muy buenas pueden ver los detalles en el programa